Para debatir la segunda proposición no de ley sobre la reforma del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, presentada por Podemos, tiene la palabra el señor Vendrell. Gracias, presidente. Presentada por Podemos en Como Podem y en Marea. Gracias, presidente. Esta PNL que presentamos hoy da continuidad a la PNL de derogación, que se debatió en esta comisión hace unas semanas, de derogación de la ARSAL, y que tiene por objetivo también suscitar el debate sobre el municipalismo en el Congreso de los Diputados. Miren, la combinación de la ARSAL, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, las políticas de austeridad en general, pretendían dejar a los municipios atados de pies y manos como meros entes administrativos del Estado sin poder desarrollar sus competencias en servicios sociales, educación o salud. Para nosotros es una política claramente recentralizadora y antisocial, y el Gobierno del PP ha sido un claro adversario de la autonomía, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos. El tema de la financiación local, como el debate que planteamos de la ARSAL, no es una cuestión exclusivamente de diseño institucional. Se trata de plantear cómo, qué organización de los servicios públicos y, en definitiva, también qué tipo de democracia queremos. Nuestro grupo parlamentario es una fuerza claramente municipalista, una marea municipalista, que gobierna en ciudades como Barcelona, Madrid, Acoruña, Cádiz o Ferroel. Hoy los ayuntamientos son más fuertes que hace 25 años. Han desarrollado políticas específicas que intervienen en muchos ámbitos, evidentemente con políticas muy distintas, pero sin la respuesta que muchos ayuntamientos han dado a la emergencia social, a las ayudas a las personas más vulnerables, a las familias más empobrecidas, la situación de emergencia social sería mucho peor de la ya dramática situación en la que nos encontramos. Pero, paradójicamente, en cambio, el peso del gasto de los gobiernos locales en el conjunto de las administraciones públicas está alrededor del 13%. Y, miren, en los países socialmente más avanzados, normalmente también son los países que tienen un poder local más fuerte y tienen una mayor descentralización, como, por ejemplo, en los países del norte de Europa. Desde esta concepción municipalista creemos firmemente, por tanto, en la autonomía local. Y hoy estamos muy lejos de lo que establece la Carta Europea de Autonomía Local, o incluso el propio artículo 142 de la Constitución Española. Para nosotros, los ayuntamientos, no deben ser una mera administración que gestione servicios. También son gobierno, son poder público y han de poder disponer de competencias, de capacidades reguladoras sobre las mismas, de financiación adecuada para desarrollar políticas públicas propias, en función también de la realidad social y territorial de cada consistorio. Y la financiación de los ayuntamientos no es una cuestión nueva. Hace 15 años que los ayuntamientos vienen reclamando un cambio en su sistema de financiación, por problemas estructurales como la falta de autonomía financiera real, provocada por una excesiva dependencia de las transferencias condicionadas. Con la correspondiente falta también de responsabilidad fiscal y la dependencia de otras administraciones. Evidentemente, la falta de suficiencia financiera agudizada por la crisis económica o la falta de mecanismos de coordinación entre distintas administraciones. Se crean nuevas necesidades de gasto a realizar por los ayuntamientos, decididas por otras administraciones que no vienen acompañadas de los recursos suficientes. O la vulneración de las competencias autonómicas en esta materia, como ya denunciamos en el debate de la PNL del ARSAL. Evidentemente, la situación de crisis y las políticas de austeridad han agravado la situación financiera de los ayuntamientos, sin disponer estos de margen de maniobra, con una reducción drástica de las posibilidades de endeudamiento, con una centrifugación del déficit por parte del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos, y sin la posibilidad de impulsar nuevas inversiones. Hay que recordar que son los ayuntamientos quienes más restricciones tienen, quienes más limitaciones de todo tipo tienen. ¿Qué proponemos en esta proposición o de ley? El compromiso de impulsar una reforma de la Ley Regulador de las Haciendas Locales que garantice la autonomía y la suficiencia financiera, mejorar y reforzar el sistema competencial local bajo el principio de subsidiariedad local, revisar e incrementar la participación de las Haciendas Locales en los ingresos del Estado y las comunidades autónomas ahora muy reducidos, incrementar la capacidad normativa en los impuestos locales para adecuados a la realidad económica y social local. Los gobiernos locales deben de poder decidir sobre el nivel de sus ingresos impositivos. Y es necesario incrementar la responsabilidad fiscal, que una mayor parte de los ingresos provenga de los tributos locales. Es un elemento de calidad democrática. Los responsables políticos responden ante la ciudadanía que paga sus impuestos a los que deben rendir cuentas. En fin, toda una serie de cuestiones que van en esta línea de mejorar la suficiencia y la autonomía de los ayuntamientos. Planteamos también la creación de un fondo extraordinario de rescate social y contra el incremento de las desigualdades y la pobreza. Los ayuntamientos han afrontado al mismo tiempo la caída de los tributos, de las transferencias del Estado, mientras se ha incrementado la demanda de prestaciones sociales o de ayudas al pago del agua, de la luz, etc. No se trata de volver a malas prácticas que hemos visto en algunos ayuntamientos con proyectos faraónicos e innecesarios, sino de flexibilizar, dar mayor margen de maniobra de las Administraciones públicas, que además son las que han cumplido con los objetivos de déficit y reducido la deuda, superar las políticas de austeridad que también han perjudicado gravemente a las haciendas locales. Gracias, presidente. En relación a las enmiendas, hemos llegado a un acuerdo de transacción con el Grupo Socialista, que procederemos a distribuir entre los grupos. Gracias, señor Vendrell. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez, precisamente para defender su enmienda. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la PNL que nos presentaba inicialmente el Grupo Podemos en Común Poder en Marea en el día de hoy pretendió una modificación completa de la financiación de las entidades locales, así como relajar, cuando no eliminar completamente la necesidad de cuadrar los presupuestos de nuestros ayuntamientos. Todo ello, además, lo mezclaban con distintos fondos de gastos, que, por cierto, no daban origen de saber de dónde se iban a producir los ingresos que iban a poder sufragar esos gastos. Es increíble que incluían un fondo contra la pobreza y la desigualdad, una medida que, en este caso bien diseñada, incluye el acuerdo que tenemos entre el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos, un acuerdo que debe ser que los señores de Podemos solo se han leído de soslayo. Además, quería enmendar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas en cuanto a la estructura de participación del Consejo de Política Fiscal y Financiación, y creemos que no es en este ámbito, en el ámbito de esta PNL, donde se debe de hacer este tipo de reformas. También incluía un rediseño de fiscalidad de impuestos locales, haciendo que, por ejemplo, el IBI tuviese un cálculo bastante complejo, y además añadían el concepto de progresividad del IBI. El IBI, como todo el mundo sabe, su hecho imponible es grabar la propiedad de fincas rurales y urbanas, y, por lo tanto, para la consiguidad tenemos otro tipo de impuestos en nuestra Ley General Tributaria. Actualmente, en España, como todos saben, hay, en algunos casos, hasta cinco niveles de la Administración, y desde Ciudadanos tenemos claros que, en muchos casos, son competencias solapadas, que suponen un gasto superfluo, un gasto que no consigue tener nivel productivo de cara a nuestros ciudadanos en la prestación de servicios. Y, por lo tanto, debemos de hacer un esfuerzo importante en la optimización de los recursos públicos, ya que los principios de eficiencia y eficacia son fundamentales. También sabemos, y para nosotros es muy importante, que las corporaciones locales son el primer nivel de contacto con las Administraciones, con los ciudadanos, son las primeras a las que asisten cuando tienen alguna necesidad acuciante. Y, por lo tanto, por esa especial importancia que tiene para nosotros, creemos que el mezclar churras con verinas no es la solución óptima para la financiación local. Solo enturbiaría el necesario repantamiento de la financiación de las entidades locales, y, por ello, en el día de hoy presentábamos una enmienda con el fin de discutir en profundidad y rigor la financiación y competencias exclusivas de los entes locales. Queremos incidir, además, en la importancia de no hipotecar el futuro de nuestros hijos, en base a un gasto que generase más déficit y, por lo tanto, más deuda. No podemos olvidar, señorías, que esta legislatura que empieza, si en algún momento empieza, lo hará con una herencia recibida por parte del Partido Popular, de más de 300.000 millones de deuda pública que nos dejan, al final, un saldo de un billón, con B, de euros de deuda total, dejando claro que la capacidad de gestión del Partido Popular es solo un mito. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ramírez. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Araúz. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, queremos los socialistas hacer referencia al importante papel que juegan los ayuntamientos en la transformación de las condiciones de vida de la ciudadanía, aun a pesar de las condiciones de crisis y de limitación importante de recursos económicos y presupuestarios. Ayuntamientos en España que, afortunadamente, están siendo gestionados desde la izquierda, en manos de una izquierda plural, diversa, lo cual nos alegra particularmente y creemos que está bien una garantía para evitar que el Gobierno, seguro que, además, el Gobierno próximo no lo hará, cometa el error, el desprecio, el ataque de aprobar leyes como la reciente ley del Partido Popular de 2013, llamada de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que supuso una agresión a los ayuntamientos, una merma de competencias y, especialmente, que ha sido declarada en parte inconstitucional. Por tanto, los ayuntamientos son el espacio de transformación de las condiciones de vida de la ciudadanía, son espacios de gestión y de convivencia de las izquierdas para transformar este país y, afortunadamente, nos alegramos de que, en breve, también, otro ayuntamiento más importante como Granada se sume a esa corriente de ayuntamientos gestionados por la izquierda en España. En segunda cuestión, queremos también hacer hincapié y resaltar que ha habido un esfuerzo de, en fin, de racionalizar por parte de los proponentes de la PNL, de Podemos, en Común, en Marea, y ese esfuerzo de racionalizar ha permitido que tengamos una transacción compartida con ellos, los socialistas, y también entiendo que asumida, compartida por ciudadanos. Porque había que racionalizar, ciertamente, esta PNL como si fuéramos que confiamos en ello a gestionar realmente esta PNL, un futuro Gobierno, dentro de unas semanas. De modo que, con esa idea de vamos a hacer posible lo que aquí se apruebe y no vamos a hacer cartas a los Reyes Magos, hemos incorporado de común acuerdo, además, como no podía ser de otra manera, la referencia a la estabilidad presupuestaria, a la consolidación fiscal, a la sostenibilidad financiera y, también, como no, a la corresponsabilidad fiscal. Cuatro principios importantes que permiten que esta PNL pueda seguir adelante, teniendo en cuenta, además, que se aborda, como no, una serie de planteamientos, algunos retóricos, otros ansiados desde hace largo tiempo por la Federación de Municipios y Provincias y por otros órganos de instancias locales en toda España. De modo que se ha conseguido que la PNL sea posible, sea aplicable y tenga un nivel de carácter progresista y de carácter ambicioso que nadie puede soslayar. En ese sentido, es bueno hacer una referencia, si acaso, de pasada, muy breve, a Suárez Pandiello, un catedrático especialista en la materia de financiación local, que, cuando habla de la necesidad de definir un nuevo modelo de financiación local, dice tres cosas muy importantes y no debemos olvidar nadie de los aquí presentes. Dice, ojo, esto hay que hacerlo siempre desde el máximo consenso. Máximo consenso. Según hay que tener en cuenta el escenario macroeconómico, el escenario económico del país, teniendo en cuenta, cita él y es verdad, que está pendiente la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, importante, que está pendiente, más importante aún, una reforma general tributaria, porque esto va en cadena y que está pendiente, sin duda, la reforma de las administraciones locales. Todo ello genera un marco, un escenario complicado o difícil y la necesidad de establecer unas prioridades máximas siempre desde el consenso. Con esa idea hemos abordado, sin duda, la cuestión. Citar, por último, que se refleja en esta PNL, que sigue la línea, en buena medida, de lo aprobado por la resolución del último Congreso de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se refleja en esta PNL la necesidad de que, desde el principio de cooperación y de colaboración, las administraciones, todas ellas, pudieran poner en marcha un plan de emergencia, un plan de emergencia a modo de… Tiene que terminar, señor Loza. Plan integral, voy acabando, plan integral de inclusión social para combatir situaciones de pobreza y exclusión y también para un desarrollo de políticas económicas y de políticas que permitan generación de empleo. Y, por último, en otro lugar, también se hace una referencia en esta PNL transaccionada a que, ciertamente, aquellas administraciones que cuenten con una economía saneada puedan ser, por parte del Estado, en fin, puedan obtener una flexibilización, más allá de las rigideces que actualmente imperan en la regla de gasto, para que puedan abordar determinadas tareas. Por tanto, satisfacción plena, señor presidente, con la transacción alcanzada con Podemos y también, entiendo que con Ciudadanos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Loza. En nombre del Grupo Popular, también para la enmienda, tiene la palabra el señor Nieto. SEÑOR NIETO. Muchas gracias, señor presidente. Mire, saludamos esta proporción no de ley que presentó en su día el Grupo Podemos, en Común Pudem, en Marea, como algo positivo. Nos parecía algo positivo que, además, en la exposición de motivos nos avanzaba algunas líneas que nos parecían interesantes y que suponían superar algunas limitaciones. Desgraciadamente, cuando llegábamos al petitum de la proporción no de ley y, sobre todo, cuando hemos llegado al día de hoy en el que tenía que defenderse en esta comisión, hemos visto que esa expectativa, que esa ilusión que teníamos de poder abrir un debate sensato, coherente y abierto era imposible. Era imposible porque volvemos nuevamente a los tópicos, volvemos a ese rechazo, a esa desconfianza que expresaba anteriormente la portavoz de Izquierda Republicana. Más que desconfianza, creo que es adversión. Ya sabemos su vinculación al pacto del Tinel, en el que muchos de los que aquí están estaban muy cómodos, y que, evidentemente, hace muy difícil el que se pueda avanzar sobre algo que ahora mismo exponía el señor Elorza, pero que una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. Esa necesidad de consenso creo que se reduce a consensuar con los suyos, con los próximos, con los cercanos, y a excluir a otros, evidentemente al PP, y, de golpe o, de paso, aprovechar para excluir a otros pocos. Mire, decía el señor Vendrell que su partido o la suma de esos partidos que conforman Podemos, en común Podemos, es un partido municipalista porque gobierna en muchos ayuntamientos. Bueno, pues por esa regla de tres le aseguro que aquí hay partidos que son mucho más municipalistas porque gobiernan en muchos más ayuntamientos y desde hace más tiempo. Pero sí le digo una cosa, señor Vendrell. Mire, o usted o la persona que ha redactado esta proporción de ley o usted, si es que la ha redactado, no tienen ese municipalismo. Creo que no han pisado un ayuntamiento nunca, sinceramente, porque ni han descrito bien los problemas, ni han expresado bien sus efectos, ni plantean las soluciones correctas. Pero, sobre todo, si partimos de algo que se ha repetido por casi todos los intervinientes, que es la necesidad de consenso, creo que lo que no podemos plantear es exigir al Gobierno que traiga esta ley, que tiene que reformar la financiación de los ayuntamientos, que comparto esa idea, la comparto absolutamente, y luego decir no, pero quiero que traiga esta ley, la mía, o la que ahora he pactado con el PSOE, porque eso no es lo necesario. Mire, el éxito de esta legislatura, o de la que sea, cuando se pueda gobernar, es conseguir que un Gobierno, este o el que sea, traigan, por fin, esa reforma de la financiación local. Porque es necesaria que traigan la que pueda traer el Gobierno que salga y que sea elegido por el Parlamento. Y aquí, cuando se debate esa ley, cada grupo político planteará sus necesidades y exigirá sus prioridades y la votará a favor si llega a un acuerdo y la votará en contra si no llega a ese acuerdo. Pero no podemos poner unas condiciones de salida que hagan imposible que esa ley llegue al Parlamento. Mire, no es acertado lo que plantean y lo que expresan. No lo es. No han analizado. Se han refugiado en los tópicos. Han buscado una cosa distinta a resolver problemas a los ayuntamientos. Y créame, creo que es necesario. Por eso, nosotros hemos expresado una enmienda muy simple, muy sencilla. Mire, damos la bienvenida a su iniciativa. Hagámosla viable y hagámosla real. Y saquemos por unanimidad de todos los miembros de esta comisión pedirle al Gobierno que nos traiga esa ley, que se haga al mismo tiempo que la reforma de la financiación de las comunidades autónomas y que se haga una buena distribución de competencias. Porque esa es la clave. Porque no es cierto que los ayuntamientos tengan un problema hoy de financiación. No lo tienen, dan un superávit. Tienen un problema muy grave de distribución de competencias y de estar pisados por otras Administraciones, la del Estado también, pero también la de las comunidades autónomas, que hacen recaer en los ayuntamientos la mayor parte de las responsabilidades y que, además, les obligan a cubrir lo que ellos no cubren. Mire, el Gobierno de España… Vaya terminando, señor Nieto. Concluyo, presidente. El Gobierno de España ofreció una enorme ayuda a los ayuntamientos con el plan de pago a proveedores, que activó el desarrollo y la economía en los ayuntamientos. Pero, sobre todo, con el fondo de liquidez autonómica, que ha hecho que el principal deudor de los ayuntamientos, que son las comunidades autónomas, le paguen. Mire, a partir de ahí hablemos. Y en la tramitación de la ley planteen las enmiendas que sean necesarias. Y creo que es bueno buscar ese consenso. Pero no impongamos el punto de partida, no condicionemos la posibilidad de tener ese debate. Por eso les ruego, les pido que seamos capaces de alcanzar ese principio de acuerdo y que iniciemos una tramitación adecuada de una ley necesaria e imprescindible, que es la reforma de la financiación de los ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias, señor Nieto. En nombre del Grupo Catalanti, la palabra es el señor Bell. Muchas gracias, presidente. Como veo que todo el mundo reivindica el carácter municipalista de su formación política, pues yo también lo voy a hacer. Les voy a recordar no solo mi condición de alcalde, sino que mi fuerza política ganó las últimas elecciones municipales en Cataluña por segunda vez consecutiva, gobierna la mayoría de ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales en Cataluña. Hecho a esta previa, vamos a lo que es la moción. La verdad es que estaba leyendo ahora la transaccional y vaya por delante que nosotros íbamos a votar favorablemente a la proposición no de ley, más allá de que manteníamos algunas discrepancias. La verdad es que estas discrepancias disminuyen al ver la transaccional, por tanto, la vamos a votar de forma mucho más cómoda, aunque mantenemos alguna duda. Esta fijación de que la Administración local tenga una representación en el Consejo de Político, Fiscal y Financiera la vemos y después me voy a explicar por qué con ciertas dudas. A nosotros nos hubiese gustado mucho más que la proposición no de ley lo que fuera a reforzar es el papel de la Comisión Nacional de Administración local, que aunque es verdad que el ministro Montoro lo ha reunido en muchísimas ocasiones a lo largo de la última legislatura, su contenido es absolutamente débil. Por tanto, iríamos más a reforzar al Consejo Nacional de Administración Local y que las corporaciones locales tuvieran su órgano de negociación bilateral directamente y no a través de un Consejo de Político, Fiscal y Financiera, que quien tiene que negociar son las comunidades autónomas. Y digo esto porque, a raíz también del contenido de la moción que habla de la financiación de las Administraciones locales, de las corporaciones locales, yo les quiero dejar aquí una pequeña sospecha. Preocupación, si ustedes quieren, en torno a la financiación de las Administraciones locales. Estoy escuchando y leyendo a lo largo de los últimos meses una opinión que me preocupa de forma extrema, y es la siguiente. Y algún compareciente, no voy a nombrar quién, pero algún compareciente a lo largo de las últimas semanas lo ha dejado entrever también en alguna de estas comparecencias en esta casa. Miren, las Administraciones locales están bien financiadas, en su conjunto están bien financiadas, generan superávit a lo largo de los últimos años. Por tanto, si se debe plantear una reforma de la financiación de las Administraciones descentralizadas, tendrían que reforzar más la financiación de las comunidades autónomas para debilitar las corporaciones locales que ya están bien financiadas. Y eso es un argumento perverso, un argumento falso y un argumento que nos puede generar un gran problema a las corporaciones locales si se pretende solapar la reforma de la financiación local con la reforma de la financiación autonómica. Desde nuestra perspectiva, esto sería un gran error. En todo caso, a mí me queda muy poco tiempo de intervención, casi tan poco tiempo como le queda a esta legislatura que estamos agotando. Y creo que en la próxima tendremos ocasión de poder discutir de forma profunda cuál tiene que ser el planteamiento de una financiación para las corporaciones locales en el siglo XXI en un Estado que pretende mantenerse como un Estado descentralizado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bell. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella. Gracias, presidente. Pues yo no seré menos y reivindicaré también esta posición municipalista de Esquerra Republicana. No obstante, fuimos tercera fuerza en las elecciones municipales y veníamos de una situación peor, por tanto, allá donde nos jugamos nosotros las misas de un ídolo bien que hemos ido oyendo en temas, por ejemplo, de ganar ayuntamientos. Y gobernamos, por ejemplo, donde Sabadell, en coalición, pero lo gobernamos. En todo caso, nosotros votaremos favorablemente a esta proposición no de ley, por cuanto ha sido también una reivindicación que históricamente Esquerra Republicana ha planteado. Y por eso también discutíamos y debatíamos y nos oponíamos al ARSAL en este sentido, la famosa ley de racionalización y sostenibilidad a la Administración local, en lo que menos pensó en un nuevo sistema de financiación de las Administraciones locales. Que no debemos olvidar, no debemos olvidar que algunos de los servicios públicos que ahora están perfectamente desplegados fueron adoptados y facilitados y, además, desplegados inicialmente sin tener las competencias por las Administraciones locales. Sin tener las competencias ni la financiación para poder desplegarlos. Y volveré a reiterar lo que muchas veces he dicho. Las primeras Administraciones que tomaron cartas en el asunto contra la violencia de género, contra la violencia machista, fueron los ayuntamientos. Dieron respuestas sin tener las competencias, sin tener un sistema de financiación adecuado. Por tanto, bienvenida la proposición no de ley. No obstante, ya digo, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, este apoyo a esta proposición no de ley es para el mientras tanto, porque ustedes saben perfectamente cuál es la posición de Esquerra Republicana respecto al Estado español y qué es lo que nosotros estamos defendiendo. Y, en consecuencia, nosotros ya estamos en otra pantalla de esta película. Construyendo, en este caso, lo que ha de ser la República Catalana. Y nuestro modelo y nuestro municipalismo se orienta y, por tanto, bebe de las fuentes de los países nórdicos, ¿no? Un reparto de recursos y competencias entre el nivel estatal y municipal que pueda llegar a una proporción del 50-50, de forma que los municipios asuman cuotas importantes de los servicios propios del actual Estado del Bienestar en materia de sanidad, educación, servicios sociales, acercando y, por tanto, dando cumplimiento al principio de subsidiariedad y proximidad, acercando las decisiones a los territorios en virtud de estos principios y promoviendo modelos de éxito locales adaptados a las circunstancias y contextos específicos de cada territorio. Este es nuestro modelo. No obstante, mientras tanto, mientras estemos aquí, mientras formemos parte y seamos parte de este Estado español, nosotros siempre hemos defendido que participaríamos en todas las decisiones y, en consecuencia, intentaríamos modificar aquello que en estos momentos nos está perjudicando. Y en relación a las haciendas locales y a la falta de financiación, nosotros también tenemos cosas que decir. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. Entiendo, señor Vendrell, que solamente se acepta entonces la transaccional del Grupo Socialista, que la tienen que hacer llegar antes de la votación. Por favor. La de Ciudadanos no se acepta. Por favor. Decía que hemos transaccionado con el Partido Socialista. Parece que Ciudadanos también acepta la transacción y distribuiremos el texto ahora entre los grupos. Rechazamos la del Partido Popular.